¡Ostia! ¡Me están disparando! Ah, zona 3... No nada. ¡Ay, malito! Sí, hasta que no se mete una vez nada. No hay manera. Y la primera vez, se pone esta de puntillas, eh, primero, antes que nadar. Como que no quiere. Sí, sí. Después ya, un pececillo. Coloca un punto de despliegue para tu equipo. El gang se aproxima a nuestra posición y a la zona segura. ¿Qué queríamos facilitar aquí? El objetivo principal es matarlos a todos. Joder, la asbal de mierda. No hay nada. Yo la asbal de 10 balas tengo. Joder, 10 balas no, de 5. Ni trago, mi puta madre. Y me da un lanzaco de 3-3. ¿Quién toca el micro? Está dejando sorda. No hay nada. 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 Qué pesados los aviones. Madre mía, pueden bajar los volúmenes. Ah, que si. Tiendo, tenemos que dar armas. ¿En serio voy sin armas? Tenemos que dar armas. Que... Grifo. Ya tenemos, eh. Vale Vaya Aquí hay dinerito Aquí hay dinerito Diego te vas a enseñar a la aventura Mátate Investigando el mapa La verdad es que puedes hacerlo Porque vas a revivir Ya estando vivos nosotros Claro La puta que no tengo munición Yo tampoco tengo Apenas y he recargado ya ¿Dónde están? Todos para abajo En Factory Identificado el objetivo de la recompensa Encárgate ¿A dónde vamos? UOV enemigo encima Yo iba para arriba Están por Factory para abajo Y por prisión Oala UOV enemigo encima Pero dame munición Por favor Nada, no hay manera Si lo encontramos Que compre una caja Diego Y ya está Cuatro enemigos Mátalos El gas está en camino UOV enemigo encima El baúndito aquí UOV Muerto Vale Me voy a comprar una caja Para luego No, está todo con el equipo Diego, compra UOV UOV aliado encima Comenzamos el barril Pues llevan fantasma Diego Compra UOV rápido ¿Qué hacemos? Por eso le he A ver, de prisión Están para otro lado Están aquí No, no, no Aguanta Ya tenemos uno Todavía hay Aquí uno Tienen bien Por aquí Si le di la cabeza Ha batido He tirado El ataque Pero no me dio la baja Ha batido por ahí He tirado ataque A ver si le da Pero se ve que no Objetivos actualizados A la siguiente posición Por aquí no está No Están más lejos parece Yo creo que había que ir Para la prisión Están En prisión Para el otro lado Mira, no, no Han cogido a Eli Eli, 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 Eli Pegado a prisión Está cayendo otro Está cayendo otro Coge la mochila Que yo ya tenía Mira, otro aquí Otro aquí Hay gente Hay un montón Yo casi que subiría Asistencia Me ha acabado de dar Un coche acaba de parar Eli, Eli, Eli Se ha parado un coche Míralo ¿Dónde está la mochila? Fuera Hasta abajo Qué pesado ¿Qué está haciendo? Ahora ya, hombre Oye, yo he buscado ya, eh La caja, la caja Aquí Crackes No tengo balas Aquí tengo gente yo Aquí, en la caja En el tejado En el tejado, en el tejado La asistencia No acaba de la asistencia No sé si del tejado ¿De qué? ¿Qué hacemos? ¿Subimos por este lado? Ha tirado Lo acaba de tirar ¡Qué poño! Ha tirado ataque Un enemigo Se atiende sobre la zona Cuento, cuidado Me asisté en el segundo piso, eh No, no, no Tengo un puto equipo aquí ¿Dónde? ¿En el segundo? Dentro Segundo, sí UOV, enemigo encima Recibo fuego Aquí un equipo muerto Era solo uno ¿Habéis matado ese que yo he dicho? Estoy escuchando más abajo No lo sé Estoy escuchando más abajo, eh El gas está en camino Un enemigo desciende sobre Muerto otro Me están disparando Aquí Avistamientos, sí Ha batido Escucho, la paso Han dejado sin nada, tío Cuidado con el enemigo Yo ni munición Estoy escuchando gente arriba ¿No? Están ellos, se han llevado a mi MAC No, abajo están, creo Están aquí abajo Enemigo abatido Están aquí, están aquí, están aquí Ah, no Están arriba, están arriba Sí Nada, cero balas Nada, cero balas Ya va también un poco Estoy escuchando más pasos Es que están arriba Estoy rayando mucho Están arriba Gente ahí, gente aquí Avistamiento hostil Pues arriba están ellos, ¿no? No No Sí, sí Cuento C, no sé Coño, qué susto Poder Están arriba No le doy No se tiene que venir por aquí delante ¿Aquí en casa campero hay gente? ¿Aquí también estoy entrego? Reposicionándome Voy a ver lo que hay aquí ¿Qué estoy mirando para dar contra? Eh, lo veo aquí Movimiento Hay uno de rojo Aquí en placa Movimiento Dos tíos, dos tíos aquí Uno de rojo y otro de verde Se acabó el tiempo Objetivo marido Liquidación finalizada Detrás para el patio, eh Los precios han vuelto a la normalidad Nos viene gente, nos viene gente Aquí, 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 aquí En puerta, en puerta Míralo En placa No vuelvas a levantar Bueno Pero hay más gente Tenemos dos más, eh Por el patio, por el muro Míralo Uno por cada puerta salió Voy a pusear a ver si veo a este por el muro Es que no tengo balas Tengo que pusear Pues una tienda No hay una tienda aquí A ver si le quito a la No, cracks, cracks Queda uno, queda uno Dos abatidos, dos abatidos, rápido Aquí abajo Aquí, no, abajo, abajo, abajo Diego, ahí justo debajo Debajo tuya, justo Todos me matan Aquí Joder, macho, que se revivieron todos No se revivieron, no los escuché Tienen que estar en duchas No Ahora sí, ahora sí Queda uno otra vez Son españoles Eh Venos, coño Muertos No quedan más No quedan más Creo Sí Lo tengo aquí dentro Está aquí Poder, es que no tengo balas Es que tengo cero ¿Tienes aquí? Podemos comprar en una tienda Mira aquí hay una caja Se va por el patio Mira aquí tengo balas Tengo yo caja también He marcado equipo Ya está, me lo encontré Perfecto Lo que necesito Es un Máscara aquí Y vámonos Máscara tengo Vámonos Estoy dando equipo No tenemos ningún UAV ¿Tienes? Sí Tíralo, tíralo ya Tíralo ya Vale Vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Mira, lo acabo de ver Ahora nos podemos subir aquí Arriba Movimiento Ha batido Voy Están abajo estos, eh Está salvándolo Voy, voy, voy Vale, tengo dos muertos Me queda uno Yo estoy arriba Enfrente Ha batido Buenísimo Eh, tienes uno debajo Tienes uno debajo El gas se acerca Llegado a la nueva zona segura Los kilómetros Quedan los de enfrente también Se estáis perdiendo terreno Se ve Han tirado uno aquí Ataque racimo enemigo en camino Ha cubierto Debajo mío Muerto uno Debajo mío hay gente Tengo una bala Tengo una aquí, tengo una aquí Ese, que buena Y quédale aquí Quédale aquí abajo Quédale aquí Quédale aquí Acaba de revivir Hijo de puta Madre mía Ya el que cae Arriba ¿Dónde está? Arriba Sí, pero vaya Está muerto A mí también Qué buena Madre mía Qué noche De ganar Pues me voy con Victoria Está bien Pues me voy con Victoria, está bien Vaya Va a ir a cuíco Le metí al de abajo Al de la pieza Que me vivió Y ya el que va a ir a cuíco